Noticia UNDEC La Asignatura Educación Ambiental, la Escuela de Educación y el COA Chilecito realizaron una disertación sobre tráfico de fauna silvestre con la participación del Departamento Conservación de Aves de Argentina. Estuvimos con alumnos de la universidad hablando justamente de estos temas, del trabajo que hace Aves Argentinas en sus áreas de conservación y junto con los clubes observadores de aves de acá de Chilecito. Contamos un poco lo que es el tráfico de fauna, cómo trabajamos dentro de nuestro programa contra el tráfico y también dimos algunos ejemplos de los proyectos que realizamos con especies en peligro de extinción como son el cardenal amarillo y el tordo amarillo. Las redes de tráfico son muy grandes, van desde el vendedor que encontrás en la calle que quizás es una forma de subsistencia, hasta grandes grupos de traficantes que ganan millones por este tipo de práctica. Rebeca Lobo, docente de la Universidad Nacional de Chilecito, mostró la problemática de la avifauna local. Lo que estamos tratando, digamos, de alguna forma de cubrir es la capacitación de reconocimiento de especies a la hora de hacer un decomiso y también tener bien claro cuáles son los eslabones que hay dentro de un tráfico, del tráfico de fauna. Porque algo muy común en Chilecito es el tema del trampeo, por ejemplo, que es cultural, pero que atrás de eso también involucra el lucro de esos animales y es entrar en esta cadena del tráfico que te decía, que tiene muchos eslabones. Se trabajó sobre eso, sobre poder ayudar para darles herramientas para el reconocimiento de las especies y, por otro lado, tratar un poco de vincularnos mejor para poder trabajar ya seriamente con el tema tráfico en Chilecito. Es un trabajo en red. Trabajar solos no es la solución y no da acciones con buen fin. Trabajamos con, obviamente, todas las direcciones de fauna de las provincias, con la Dirección de Fauna Nación, con organizaciones zoológicas como son Temaikén, centros de rescate, para nombrarte el centro agora de la provincia de Corrientes, el centro de rescate de la Florida en San Luis. Digamos, somos una gran red. Estos días estuvimos realizando un taller con el grupo de gendarmería de acá de Chilecito, intercambiando conocimientos y, bueno, la verdad fue muy productivo estos días de trabajo acá. Esto fue Noticia UNDEC. Para más información sobre la comunidad universitaria, visita el canal de YouTube de la UNDEC.